SURE es un apoyo para mitigar los riesgos del desempleo en una emergencia. Hay hasta 100.000 millones de euros disponibles apoyados por 25.000 millones de euros en garantías de los miembros de la Unión Europea. ¿Cómo funciona esto? Los estados pueden solicitar el dinero en efectivo después de haber activado los planes para ayudar a los trabajadores o autónomos que pierden sus ingresos. Esto lleva a un aumento de los gastos. La ayuda se presenta en forma de un préstamo en condiciones favorables.